Ahora, a la señora delegada Territorial de Educación en Jaén, doña Yolanda Caballero Aceitún. Muy buenas tardes a todos y a todas, amigos, amigas, representantes de diferentes instituciones, especialmente nuestro director general de ordenación educativa. Mis palabras sirven de antesala a las suyas, representamos a la misma institución. Y en este mediodía, que ya sí es de otoño, quería simplemente que la brevedad de las mías, de estas palabras que voy a dirigiros, estuvieran permeadas simplemente por unos pocos sentimientos. El primero es de un agradecimiento profundo, sincero y sentido a este centro, a este Conservatorio Superior de Música, a su director, por querer que yo estuviera aquí esta mañana en este acto de inicio. Los inicios, siempre lo digo, no son solamente algo que se marca en el calendario, que toca hacerlo porque hay que hacerlo cada año. Los inicios son renovación, son renovación de un espíritu de lucha, son renovación de deseos, son renovación de gracias de formar a la gente de esta provincia para bien. Así que gracias por haberme invitado. Quiero mostrar también mi agradecimiento a don José Lucas Chávez por su lección inaugural, en la que manifiesta un compromiso, un compromiso que es también el de la institución a la que representa la Diputación Provincial de Jaén, con la cultura, con la industria cultural, con hacer que el nombre de esta tierra vaya unido para bien, a lo que debe estar mejor puede representarnos y eso no es otra cosa que la cultura. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y ha sido brevedad intensa. Gracias. Quiero también que de este sentimiento de agradecimiento vayamos, vaya yo, al sentimiento de reconocimiento. Mis primeras palabras son de reconocimiento al equipo directivo de este centro. Ha bastado simplemente escuchar al director para ver que Pedro Pablo es compromiso, es reivindicación, es lucha, pero es ante todo trabajo inlansable para hacer que este conservatorio esté en el centro, en el microcosmo, en el epicentro de todas las cosas fantásticas que ocurren aquí en esta ciudad y que la singularizan para bien. Gracias, Pedro, gracias a tu equipo directivo por hacer que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira esté siempre vinculado al dinamismo de la actividad cultural de esta ciudad y de más allá. Gracias también especialmente por tu implicación con lo que se ve y también con lo que no se ve. Porque sabemos que estáis detrás de muchos proyectos y de muchas iniciativas benéficas que sin duda brillan más en una sociedad que con frecuencia está bastante deshumanizada. Vosotros sois humanidad. Y también quería agradeceros, como vuestra apuesta, por la internacionalización, con los proyectos Erasmus Plus, vuestro deseo de ir siempre más allá, vuestro deseo de ampliar ofertas formativas. Este año tenemos la guitarra y seguiremos, Pedro, porque así os lo merecéis. Quiero que el reconocimiento sea también extensivo al profesorado de este centro. A un profesorado que representa una excelencia que no se queda confinada en los límites del aula, sino que se traspasa a ese alumnado. Si yo tuviera que quedarme hoy con un icono, una imagen icónica del día, elegiría la sonrisa de Luis Mila cuando recogía su premio. Y ese alumnado llega a recoger esos premios y llega a esos reconocimientos, porque detrás hay un profesorado excelente, comprometido como poco, que lo motiva y que hace que sienta ese deseo de dar lo mejor de sí mismo, de sí misma. Enhorabuena, Luis Mila. Quiero también que mi reconocimiento vaya, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hacen comunidad, comunidad en el sentido amplio de la palabra, porque eso es este Conservatorio Superior de Música. Es, y lo he dicho antes, he utilizado la palabra, un microcosmo inconformista, de aire fresco, reivindicativo, en una sociedad en la que con frecuencia decimos que necesitamos más cultura y menos controversia, más espacios para el diálogo y menos para la polémica. Vosotros y vosotras, Comunidad Educativa del Conservatorio Superior de Música, estáis detrás de esas cosas que nos ilusionan y que, como decía el director, ojalá se visibilizaran con más frecuencia en la prensa, porque no es justo que la extensión de todo lo que representáis se subsuma bajo el titular de la obra que avanza o que no avanza. Tienes toda la razón. Quiero también lanzar un reconocimiento a todo el tejido que apoya, que visibiliza, que mima y que cuida al Conservatorio Superior de Música, en una provincia en la que, por ejemplo, se está haciendo un importante esfuerzo desde la Diputación Provincial de Jaén para promocionar toda esa cultura musical que tenemos y en la que también nuestro ponente inaugural hacía referencia. Y de todos estos reconocimientos, porque no quiero ocupar el tiempo que tiene que ocupar nuestro director general de ordenación educativa, me paso a otro de esos sentimientos que dije que iba a manifestar en esta breve intervención. Y ese sentimiento no es otro que el de lamento. Lamento que el tiempo de la indeseada burocracia sea un tiempo siempre contrario al de nuestros deseos. Ni un solo día, Pedro, y bien lo sabes, en las innumerables reuniones que hemos mantenido y que contigo siempre son un placer, por lo constructiva y por la pasión que ponen en lo que haces, hemos dejado de trabajar porque esos escollos que se nos presentan puedan salvarse. Yo sueño con vuestra sede y sé que es necesario, aunque hablemos de algo material, que exista ese espacio que permita el crecimiento para la excelencia académica y el talento que aquí atesoráis y que late y que trasciende y que nos singulariza como comunidad educativa jiennense. Seguiremos trabajando. Y del lamento, porque es sincero, también al deseo. Deseo, para terminar, que este curso que comienza sea como el mejor que cada uno de vosotros y vosotras imagináis, cada uno a vuestra manera. Deseo que se visibilice todo lo que representáis y todas vuestras contribuciones. Deseo que a partir de lo que hagáis aquí, también hagamos una sociedad, quien es la nuestra más pequeñita y por extensión la demás más humana, más preocupada con lo que de verdad importa. A través de la música estáis haciendo aquí una excelente formación en valores y deseo que todo eso que nos transmitís permé a todos los que nos rodean. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Enhorabuena a Luz Mila, enhorabuena a todos y a todas como comunidad educativa y que este sea nuestro año. Gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.